Hola mis amigos, continuando con este tema tan hermoso que es cómo responder a un examen de inglés aquí lo traigo, ahora te presento el vídeo número 3 donde te voy a contestar las preguntas de la 11 a la 15, te la voy a explicar a detalle, tenemos temas muy interesantes aquí así es que si te interesa por favor acompáñame, tenemos lo que es la pregunta número 11 tenemos choose the right option que es la consigna, es la indicación que se te da choose the right option, tenemos 4 incisos, hay que seleccionar el más adecuado o el correcto tenemos if John were here, he tells us the whole story inciso B, John were here now, he, es una contracción, he'll tell us the whole story inciso C, if John is here now, he would have told us the whole story inciso D, if John were here now, he would tell us the whole story aquí lo que tenemos es una oración de causa y efecto de condición o una oración condicional existen desde zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional esta oración pertenece al second conditional, aquí te lo voy a poner para que lo estudies, second conditional pero que crees, para que tú puedas comprender lo que es el second conditional tienes que saber lo que es el first conditional, zero, desde zero, zero first, second hasta third conditional tú no puedes conocer la luz si no conoces la oscuridad, no puedes conocer la derecha o saber lo que es la derecha si no conoces la izquierda, entonces no tienes una referencia para eso necesitamos una referencia, te recomiendo, te voy a poner una lista de reproducción donde tengo estos condicionales desde el zero hasta el second, perdón, hasta el third conditional no te puedo explicar aquí a mayor detalle cuál es la respuesta correcta o por qué descartaremos el inciso A, B y C no te lo puedo mostrar a mayor detalle nada más te voy a decir que una vez que tú sepas lo que es el second conditional vas a saber que esta oración, lo que es el inciso D, se adapta perfectamente a la estructura if, C condicional, John, sujeto, subject, were, es el verbo to be en irreal o en condicional here, now, hasta la coma, first clause, la primera cláusula después, he would tell us, el sujeto, would, que le va a dar la terminación ia al verbo tell él nos contaría the whole story, la historia completa entonces, esa es la estructura del second conditional que los otros enunciados A, B y C no la tienen entonces, así descartamos, eso es second conditional vamos a la número 12, otra consigna choose the right option tenemos A, B, C, D, igual y tenemos you mustn't tell your secret to anyone tú no deberías contar tu secreto a nadie eso es lo que quiere decir en español vamos a seleccionar el correcto inciso B you mustn't say your secret to no one inciso C you mustn't tell your secret to someone inciso D you mustn't tell your secret to no one aquí hay dos hay dos cosas importantes la primera, diferenciar entre el verbo say y el verbo tell si es de un secreto o sea, el secreto no se dice, se cuenta eliminamos say sí, entonces debe ser tell si te fijas, se está compitiendo el inciso A, C y D entonces, por ahí va la respuesta aquí la respuesta correcta es el inciso A you mustn't tell your secret to anyone y aquí te recomiendo que estudies lo que es bueno, aquí lo más fácil es el modal verb must modales, modal verb must pero también requieres un poco de práctica entre anyone, no one y someone lo más parecido que tengo yo es un video que acabo de hacer pero aquel es nothing, something, anything es parecido, si quieres verlo por aquí te voy a poner el link también ahora vamos con la número 13 number 13 choose the right option inciso A they wanted that we visit the unknown soldier's tomb inciso B they wanted us to visit to the unknown soldier's tomb inciso C they wanted that we visit to the unknown soldier's tomb inciso D they wanted us to visit the unknown soldier's tomb aquí lo que quiero decir es ellos querían que visitáramos la tumba del soldado desconocido entonces, tenemos una disputa entre they wanted that we visit y they wanted us to visit o sea, ellos querían que visitáramos como se dice they wanted that we visit o they wanted us to visit aquí lo que se pretende es que estudies el tema de imperatives imperativos cuando estudiamos imperativos o cuando aprendes a decir imperativos por ejemplo I want you to go to the doctor I want you to take your medicine pedirle cosas a alguien que las haga esos son los imperativos pedirle que realices una acción por ejemplo take a seat o have a seat stand up please don't speak o be quiet todos esos son imperativos entonces aquí también es un imperativo they wanted that we visit o sea, ellos nos pidieron o they wanted us to visit también aquí se requiere que estudies un poquito de reported speech aquí se requiere que estudies un poco de imperativos imperatives pero también con reported speech porque cuando estudiamos reported speech aprendemos a decir lo que alguien nos pidió que dijéramos en este caso they wanted that we visit estoy diciéndole a otra persona lo que ya nos dijeron entonces aquí lo correcto no es that we visit sino they wanted us to visit entonces aquí la correcta es la letra D they wanted us to visit the unknown soldier's tomb vamos con la número 14 número 14 will is inciso A older as your mother inciso B older that your mother inciso C more old as your mother inciso D older than your mother ¿cuál es la correcta? aquí la número 14 la estructura es muy sencilla para eso se trata de estudiar adjetivos comparativos en este caso este es un enunciado con un adjetivo comparativo corto vamos a ponerle aquí number 14 short comparatives también existen long comparatives si bien la estructura cambia y varía en cuanto a si son cortos, largos o irregulares lo mismo sucede con los superlativos para que tú selecciones aquí la opción correcta que es la letra D older than will is older than your mother necesitas tener un vasto conocimiento en comparativos cortos, largos y regulares lo mismo con superlativos porque te puedes confundir tal es el caso de utilizar older that si tú no supieses este tema de comparativos podrías seleccionar la letra B older that o sea mayor que pero en inglés no se dice older that se dice older than si para comparar es than no that entonces por eso te decía que debes de estudiar todo te voy a poner aquí una lista de reproducción donde tengo son como 6 o 7 videos donde explico comparativos y superlativos pero con adjetivos cortos, largos e irregulares vamos a la número 15 the last one la número 15 dice last week our teacher inciso A was took to the hospital inciso B was taken to the hospital inciso C were taken to the hospital y la letra D was taken to the hospital aquí tenemos una competencia entre took, take y taken es el verbo tomar el contexto de la oración es la semana pasada mi maestro fue tomado al hospital entonces tú debes de saber por ejemplo el verbo tomar que es en el caso del maestro es tomar toma o sea take he takes en presente simple en pasado es took y en past participle es taken si bien se trata de voz pasiva el tema tienes que saber la voz pasiva que se compone del verbo to be en este caso was aware de quien estás hablando del maestro ¿no? entonces he was ahora tomado no es took tampoco es take es taken entonces he was taken to the hospital aquí la respuesta correcta es la letra B was taken por eso te decía tienes que saber un poquito de verbos verbs y también voz pasiva para que puedas responder esto entonces aquí te voy a poner number 15 en el video anterior te había puesto un link hacia voz pasiva pero una voz pasiva muy simple aquí te voy a enlazar hacia un video donde tengo voz pasiva conjugado en más tiempos verbales el video se llama voz pasiva en todos los tiempos verbales pero no lo conjugo en todos sino en los más usuales en el video número 4 te estaré explicando más tiempos verbales como tag question este es un tema gramatical que no he abordado pero lo prometo abordar muy pronto también viene un poquito más de reported speech después present simple y diferencias entre do y make también viene un poquito de countable and uncountable nouns esto de feel little a little much y un poquito de present perfect uso de already y yet amigos esto ha sido todo por ahora si te gustó el video dale un like compártelo nos vemos hasta la próxima adiós